Con una estatura cercana a 2 metros y un peso de 136 kilogramos, el nuevo robot humanoide de la NASA, llamado Valkyrie, se presenta como una herramienta versátil inspirada en la mitología nórdica. Diseñado para operar en entornos degradados o dañados, especialmente en áreas afectadas por desastres naturales, Valkyrie surgió como respuesta al desastre de Fukushima en Japón. Originado en el DARPA Robotics Challenge del 2013, organizado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Valkyrie se desarrolló en 12 a 18 meses, incluyendo hardware, diseño del sistema y software. El subdirector del equipo para robots diestros de la NASA destacó que el control del robot se realiza principalmente mediante un visor de realidad virtual, facilitando su teleoperación. La perspectiva futura incluye la posibilidad de enviar humanoides al espacio. El líder del equipo de robótica diestra de la NASA sugiere que estos robots podrían realizar tareas peligrosas en el espacio, permitiendo a los astronautas concentrarse en exploración. Colaboraciones con empresas como Aptronic buscan adaptar la tecnología terrestre, como el robot Apolo, para aplicaciones espaciales. Colocator del equipo de robótica de la NASA sugiere que Office Philosophy